Tú hablabas de un momento de dificultad. Bueno, yo diría, voy a destacar solamente uno. Uno que realmente fue duro para mí personal y que también pudo haber cambiado la historia de la empresa. Lo lindo más me ha impactado, más me ha hecho pensar e incluso indirectamente creo que ha tenido mucho que ver en el desarrollo futuro de la compañía. Yo lo decía aquí internamente, les decía, oye, yo el día que me queréis perder de vista, el día que eso pase, me piro. Ya les he actualizado aquí que no me piro. Ahí sí que he cambiado de opinión. Claro, claro, como creo que lo vamos a conseguir, pues digo, he cambiado, he cambiado las cifras, he cambiado las cifras. Sigo pensando que esto puede ser todavía hoy semilla de algo mucho más potente, ¿no? Que se pueda hacer. Insisto, si te refiero. Y tú antes hablabas de un tema de la ampliación de capital, ¿no? Para mí la clave, sobre todo, es la integración. La integración con todo lo que significa. La deuda no me gusta. Me confieso un gran admirador de Amazio Ortega. Y yo muchas veces creo que un valor diferencial de ellos es estar permanentemente no conformes con lo que tienes, ¿no? Porque tú, con esos resultados, podrías decir, oye, soy un crack, ¿qué me estás contando, compañero? No, no, y siempre creen que se puede hacer mejor. Y siempre creen que se puede hacer mejor. Y ahora vuelvo a ver, dice, con unos números bestiales de sigues creciendo, sigue creciendo tal y sigues mejorando. ¿Y por qué? Pues porque su ADN de compañía, su cultura de compañía es esa. Sí, eso también se va a conseguir. Un abrazo. Hasta la próxima. Bueno, ahora sí que sí. Toca ver la entrevista, toca escuchar la entrevista. Espero que os resulte interesante. Tenéis más de una hora de un contenido que creo que es espectacular. Con una persona espectacular que lleva una empresa de manera extraordinaria, con una rentabilidad y una evolución, tanto como compañía como evolución bursátil soñada por muchas y por muchos inversores. Y nada. Ya os la dejo ahí. Espero que la disfrutéis. Por ese ánimo. No queda otra. Vamos. Hola a todos. Espero que estéis muy bien. Hoy voy a tener una charla con alguien con el que me hace mucha ilusión estar. La verdad es que tenía ganas desde hace tiempo, años en tener esta charla y poder compartirla. Esta persona, que evidentemente la voy a presentar muy rápido, pero no sé si tiene alma de militar. La cuestión es que dirige un auténtico bastión. La fuerza de la empresa que dirige por tierra, mar y aire es incuestionable. Sale al campo de batalla con un ejército espectacular y su desafío no se basa en ganar, sino en ser mejor. Creo que he definido un poco a Altia y ahora quiero presentar a Tino Fernández, presidente ejecutivo de Altia. Hola, Tino. Mil gracias por estar aquí. Oye, un placer. Pues buenos días, Juan. Igualmente, un placer y encantado estar con ti. Pues yo he definido un poco lo del tema de Altia con el rollo militar porque en su día escuché que de pequeño tenías como esa inquietud de ser militar. La cuestión es ¿qué es Altia para quien no lo conozca? Que supongo que ya los que me siguen y a los que va dirigida esta entrevista, charla, lo saben. Pero ¿qué es Altia así rápidamente para la gente que no lo conoce? Bueno, antes de contar lo que es Altia, realmente no de tan pequeño. Yo realmente cuando estudiaba COU quería ser militar. Lo que pasa es que luego tuve un problema en una rodilla. Incluso libré del servicio militar por ese problema. Lesiones deportivas. O sea, que me hubiese gustado y estoy seguro que hubiese sido también muy feliz. Bueno, Altia es una empresa ya centrándose en la pregunta. Pues es una empresa del sector de las tecnologías de la información. una empresa de servicios avanzados. Pues a medida de la transformación digital orientado fundamentalmente pues a gran cuenta y que no trabajemos con tener gran cuenta pues bueno, podría haber muchas maneras de hacerlo. Pero bueno, sí a sitios donde la tecnología pues es realmente un driver importante, donde es una clave importante pues para el desarrollo de esa organización. dicho así también es casi necesario decir que hoy ¿quién no necesita tecnología? ¿no? ¿quién puede vivir ajeno al desarrollo de la tecnología o lo que tenga que ver con lo digital? Pero bueno, evidentemente hay industrias e industrias por esos sectores y tratamos de buscar aquellos donde importancia de la tecnología sea mayor. ¿Y qué salte a Paratino Fernández? Bueno, para mí, hombre, pues como fundador ¿no? Soy primer ejecutivo hoy de la compañía, máximo accionista y fundador ¿no? Tres cosas eso lo dice todo para mí es muy importante mi vida ¿no? Está la familia, los amigos, aficiones, etcétera pero bueno, sí que es cierto que mi vida profesional estamos cumpliendo 30 años y prácticamente toda ha sido aquí trabajé anteriormente pues en una grandísima empresa que es Anderson Consulting o Jack Center una gran empresa al parecer cuando estaba yo y me sigue pareciendo lo que es hoy ¿no? Con muchísimos cambios el sector también ha cambiado mucho y me parece que fue una experiencia maravillosa pero bueno al final el grueso de mi vida pues son ya 30 años en este proyecto porque por tanto es mi vida. Sí, como has dicho 30 años se fundó en 1994 los orígenes de Altia 1994 estamos en 2024 evidentemente ha ocurrido de todo en estos 30 años lo que pasa es que entraremos en algunas cifras no quiero liarme mucho con cifras y entrar muy en detalle en las cuentas pero algo hay que decir pero el crecimiento la solidez y la rentabilidad ahí está la cuestión es después de 30 años la ilusión del principio de la parte media de estos 30 años y de todas las dificultades que hay cómo se mantiene o cómo la mantienes pues la mantengo exactamente igual yo tengo la misma ilusión que cuando empecé casi te diría que más porque soy más consciente en aquel primer momento pues bueno empiezas algo y dices bueno ya veremos si sale bien o no o qué puede pasar con todo esto pero sin embargo a día de hoy pues digamos que tengo la misma ilusión incluso más consciente de lo que puede llegar a ser ¿cómo se hace? pues francamente no lo sé pero tenga que ver con la manera de ser de cada uno yo siempre digo que en cuanto a ilusión a valores a la idea que tenemos pues en realidad es la misma sí es cierto que han cambiado muchas cosas en los 30 años no solamente el tamaño los personas los mercados en los que estás o los tipos de proyectos también competidores etcétera han cambiado muchísimo este es un sector muy dinámico para lo bueno y para lo malo yo para mí diría que fundamentalmente para lo bueno pero que sí que es verdad que tampoco te exige estar muy atento estar muy actualizado que no te puedes dormir en definitiva ni pensar que ya puedes en un momento dado estar tranquilo y siempre aparecen nuevos competidores siempre nuevas tecnologías nuevos desafíos nuevas maneras de entender la relación con los clientes tipos de contratos etcétera tienes que estar muy muy vivo yo siempre digo que esto es como como la fórmula 1 o como la moto gp va a toda velocidad y en cualquier momento pues cae pero en cuanto a ilusión valores idea idea de relación con las personas idea de crecer haciendo crecer me gusta decir tanto a clientes como a propia compañía como toda la gente que trabaja con nosotros seguimos fieles a la misma idea del 94 cuando empezamos y la en estos 30 años evidentemente pues que habéis pasado de ser pues empezarías tú con dos socios creo recordar tendríais a los pocos años 10, 12, 15 empleados hoy sois más de 3.000 más de 3.300 si no me equivoco ¿qué puedes decir de esas etapas de esos saltos que es lo mejor que es lo peor es más fácil ahora gestionar una empresa de 3.000 con todo el trabajo previo de 30 años es más difícil con 10, 15 o 20 cuando tienes que tener manos para todo pues por las noches a veces se hacen complicadas no sé qué puedes decir de la trayectoria y de algunos momentos críticos de Altia en estos 30 años que digas joder pues cuando quisimos pasar de un millón a 10 o de 10 empleados a 100 ahí fue un dolor de cabeza brutal que lo solventamos de la forma que nos quieras contar bueno efectivamente empezamos bueno el nombre de Altia es Álvaro Tino y Amadeo tres amigos empezamos esta carrera en aquel momento a lo mejor un poco inconscientemente de aquello pues antes dabas una cifra como cuando eres 12, 15 yo me acuerdo un día cuando éramos 15 que le dije a Álvaro dije oye 15 nombres vaya lío que empezamos y aquello efectivamente pues tenía esa cuestión de vértigo perdona no había avisado que estábamos aquí no te preocupes decía que en esos 15 en aquel momento de vértigo luego llega un momento que ya pues en eso no estoy pensando ojalá pudiésemos realmente pues ser más porque querría decir pues que van las cosas bien que estamos seguramente en más mercados en más países etc tú hablabas de un momento de dificultad bueno yo diría voy a destacar solamente uno uno que realmente fue duro para mí personal y también pudo haber cambiado la historia de la empresa decía que éramos tres uno prácticamente se marchó al mes o a los dos meses se marchó a Banco Pastor un hombre que le atraía mucho el negocio de la banca una muy buena posición tuve una oportunidad se acababa de casar y total estábamos arrancando y se marchó con lo cual al final quedamos Álvaro y yo que éramos los que construimos las bases de todo esto y Álvaro se muere en un accidente de coche aquí en la Colonia en el año 98 esquivando un perro por el control del coche se le da contra un árbol y el árbol eso para mí sí es yo creo que lo que más ha dolido más me ha impactado más me ha hizo pensar e incluso indirectamente creo que ha tenido mucho que ver en el desarrollo futuro de la compañía ¿en qué sentido? mira en el sentido de alguna manera yo casi todo lo que fui haciendo después se lo he consultado Álvaro he tratado de pensar qué pensaría y de alguna manera parece espectacular el vive tu sueño es decir oye esto lo vemos nos gusta tiene sentido le vemos sentido ya veremos si acertamos o no que eso no lo sabe nadie pues hagámoslo ¿sabes? porque la vida no nos pertenece aunque esto pueda parecer así muy filosófico pues sí que de un día para otro puedes estar como estamos tú y yo hablando ahora mismo como yo estaba hablando con él que me despedí pues un sábado por la noche y nunca más estuve con él 17 días en coma pues acompañándole todos los días para el momento que se puede traer en la UCI que son dos ratitos y se acaba todo ¿no? entonces al final le dices pues ¿sabes qué pasa? vamos a divertirnos entre comillas vamos a hacer lo que nos haga ilusión y tira para adelante con poco miedo fieles tratar de ser serios tratar de ser honestos tratar de ser de comprometernos con nuestra gente con los clientes y hasta donde lleguemos ¿no? porque todo esto se puede acabar literalmente mañana como por desgracia comprobamos comprobé yo en aquel momento y después también pues fue un momento de duda inicial ¿no? más o menos pues ahí éramos 50 es que es verdad es que creo que muchos empresarios emprendedores directivos con ese tipo de compañías 20, 30, 40, 50 tienen ahí una losa en la que todo se empieza a complicar que crecer y ese salto es muy complicado en tu caso encima de estar acompañado a no estarlo pues no sé claro ¿cómo se hace? trabajando pizca de suerte yo creo que hay que ser consciente de la pizca de suerte que hay que tener yo siempre digo que en la vida trata de que los días yo creo que al final todas las personas tenemos días de suerte y días de mala suerte supongo pues que esos días de la mala suerte no sean de muy mala suerte pasó Álvaro ese es el día de la mala suerte el perro aquello podía haber acabado de muchas maneras y acabó de la peor pues que no sea muy mala que todos hemos tenido esos días malos y que los días de la buena pues oye realmente tomes esas buenas decisiones pañes bien elijas pero no todos los días son iguales yo siempre digo no todos los días son iguales hay n días a lo largo de tu vida donde tienes que tomar esa decisión que te lleva por un camino te lleva por otro y ahí es donde si se ha acertado me he equivocado podríamos ahora hablando de momentos importantes de nuestra vida y de por qué tú y yo nos conocimos ya hace años y tal y al final es la vida cotizada pues también hay un día de decisión que dice vamos por aquí o vamos por allá bueno yo creo que fue un acierto el mapa luego podemos hablar de mil cosas no es el link pero yo creo que si es un acierto pues que esas pocas decisiones importantes que hay que tomar a lo largo de la vida que tampoco son tantas pues oye que vayas encadenando de alguna manera aciertos y muchas veces es la suerte porque hay un punto de análisis de números de excels y de todo pero como dicen algunos se pueden contar más mentiras con un Excel que con un Word es decir puedes contar muchas historias pero al final hay una parte de intuición hay una parte de intuición y de pasión y de emoción en todos los negocios que hace que una cosa sacan total es que yo te había escuchado lo de Álvaro y digo si lo saca bien y si no también en el sentido pero es que noto como que le tienes muy presente y que de alguna manera te ha ayudado y me parece espectacular porque todos de alguna manera tenemos pérdidas de gente muy cercana y yo la tuve hace dos años y notar esa presencia no sé si es muy filosófico y tampoco es el momento pero creo que es muy importante estar tranquilos y saber qué fuerzas te apoyan en un momento dado que pueden ser psicológicas de estado de ánimo de lo que has vivido en el pasado y reconocer mucho éxito de Altia a la figura de Álvaro no sé me parece espectacular no quiero entrar mucho en detalle pero pero la verdad es que entiendo que le tienes presente y cada vez que se te da la oportunidad de hablar de los orígenes lo comentas y es que la verdad es que hasta me emociona brutal Tino entonces en los 30 años de repente hay un día que decides sacar decides porque eras entiendo antes de salir a bolsa el máximo accionista con el 100% de las acciones y decides poner a cotizar a la compañía en un mercado nuevo en un mercado que apenas había empresas en un mercado que hoy ya vemos que las pymes pueden cotizar incluso startups muy pequeñitas esas decisiones que entiendo que son de las pocas decisiones importantes bueno pocas es que en 30 años se toman unas cuantas pero creo que es una decisión muy a tener en cuenta para el éxito de Altia y el poder seguir creciendo como ha crecido durante 30 años la compañía ¿por qué lo hiciste? y ese estado de vértigo que tienen muchos empresarios cuando dicen bueno mi compañía es muy pequeña no puedo salir a cotizar ¿cómo lo solventaste a nivel interno a nivel psicológico y finalmente ¿qué es lo que te hizo cambiar el chip y decir oye vamos a poner a la empresa a cotizar que va a ser bueno para todos empleados trabajadores directivos para ti mismo correcto sí bueno yo creo que es uno de esos hitos que decía antes esas tomas de decisiones importantes que yo creo que han configurado seguro que todos los caminos llevan a Roma o conducen a Roma pues las cosas se pueden hacer de muchas maneras yo creo que a nosotros sí nos ayudan nosotros nos planteamos o yo en aquel momento que los que bien dices tenían claro 200 participaciones en aquel momento era una sociedad limitada y yo era el administrador único de la compañía pues cuando me proponen la idea del MAP efectivamente como tú bien dices también eso estaba empezando nosotros fuimos la décima empresa y muchas incluso de las nueve anteriores pues a día de hoy pues no están ¿no? porque hemos visto ahora el cese de Imaginarium ¿no? que era pues una referencia en el momento en que estábamos en ese mercado pero bueno esa es la vida misma de las empresas eso no puede pasar pero efectivamente era un momento muy inicial yo pensaba que fundamentalmente nos iba a ayudar pues en cuanto a notoriedad nos iba a ayudar a ser mejores hacer cosas digamos estábamos más planificadas yo nunca había hecho una previsión del negocio que iba a hacer en los siguientes años yo simplemente sabía pues que éramos buenos que sabíamos a mercado que adaptábamos proyectos que adaptábamos pues razonablemente bien muy bien algunas veces y que bueno y que ganábamos esto te ayuda a sistematizar también el pensar hacia adelante el vivir en el futuro el hacer un plan de negocio etcétera en cuanto a procesos pues igual en cuanto a digamos el ecosistema alrededor del cual tú te mueves pues te lo amplía y has conocido a muchas personas pues que han sido muy interesantes y te ayudan a ser mejores no quiere decir que te ayuden a vender o a captar negocios te ayudan a ser mejores y a crecer en las diferentes parcelas que tú necesitas a mucha más gente a ti incluido pues a raíz de todo eso si no pues conocería a otros o estaría pero yo creo que todo ese mundo me ha ayudado a mí personalmente como directivo y ayudó a la compañía y mandar ese mensaje pues también de ambición empresarial al final el MAP no sé si Bemel Growth mantiene ese claim ahora que era el mercado de las empresas en expansión no sé si ahora se sigue usando aquel y la bolsa de las pymes se suele decir mucho pero en aquel momento se hablaba más de ese tal yo sigo creyendo en un proyecto yo sigo viendo nuestra compañía como algo pequeño yo es que tengo una visión de largo plazo y de muy largo plazo entonces a veces pienso incluso en esas empresas que llevan incluso más de una generación y tal y lo que era lo que hizo el primero el segundo bueno la primera la segunda pero yo sigo pensando que esto puede ser todavía hoy semilla de algo mucho más potente que se pueda hacer pues en el mundo de los servicios de TI evidentemente pues transformando y haciendo crecer y metiéndose en otros negocios etcétera puedes tratar de hacer exactamente lo mismo que haces hoy y que eso dure pero es que eso no pasa en ninguna empresa que dure la ruta pues esa era un poco la visión fundamentalmente pues mandar también un mensaje de ambición empresarial y de querer seguir creciendo y de querer estar pues por los grandes y seguir avanzando en cuanto a dificultades que tú apuntabas antes bueno pues para mí yo siempre gestioné la empresa nunca mezclé lo personal con nada de la empresa entonces es una tentación de las empresas pequeñas ¿no? donde bueno está un poco mezclada la vida personal pues el empresario etcétera tal yo siempre me porté digamos como un empleado entre comillas yo tengo mi salario y ya está y vivo con mi salario y a partir de ahí fuera de esto de Altia pues oye cada uno hace lo que le parece yo creo que eso es muy bueno porque a mí realmente no me costó nada simplemente el contar las cuentas el contar lo que hace la empresa me parecía que a mí no tenía nada que ocultar no me costaba en absoluto y realmente fue cambiar de SLSA cambiar de administrador único a un consejo de administración auténtico porque creo que lo es y que trabajamos como tal se trata de montar una colección de gente que te venga a decir que sí nunca fue eso no lo es y no lo va a ser nunca a pesar de que yo tenga pues casi el 81% de las acciones o 80% con algo y repito no fue algo que nos costase digamos por manera de ser o por manera de enfocarlo ni nos costaba ni nos cuesta y yo insisto pues fue una historia de éxito yo creo que realmente la vida cotizada al proyecto de Antia le ayudó y hay otras maneras de crecer evidentemente más que un cambio pero creo que para nosotros fue bueno y a mí siempre me gusta resumirlo de una manera en general para cualquier gran pregunta de la vida es decir oye lo volverías a hacer pues yo sí lo volvería a hacer pues lleváis 13 años y medio como empresa cotizada en el año previo a cotizar en el 2009 facturabais 16 millones hoy con el cierre y el avance que disteis son 241 millones claro de 16 a 241 millones hay muchas maneras de crecer y la historia evidentemente creo que ha dado por buena la decisión de salir a cotizar y que seguro que os ha ayudado sin cotizar lo podríais haber conseguido seguro que también pero yo creo que el punto de profesionalización que en ese tipo de compañía ya cuando empiezan a ya no ser tan pymes ya no son pymes ya no son pequeñas ya con 200, 500, 1000 empleados creo que el tema de profesionalización es básico para poder crecer y tener todo en orden a veces alguna decisión se puede retrasar más no eres tan ágil como siendo tan pequeñito pero la profesionalización en esos tamaños que son empresas pequeñas y tú dices que Altia para ti sigue siendo pequeño y en un mundo tan grande como en el que vivimos es una empresa pequeña pero para otros dirán vaya empresón 241 millones de facturación con una vida de 25 un beneficio neto de 15 entonces bueno por ir a la a la historia de cotizada es 1 de diciembre de 2010 salisteis a 2,72 con el split el precio ajustado sería 0 bueno 27,2 céntimos 0,272 hoy cotizáis en 4,50 que es multiplicar por 16 veces el tamaño de compañía en bolsa la cuestión es que vosotros hicisteis la ampliación de capital para salir a bolsa en 2010 en diciembre de 2010 bueno en noviembre de 2010 octubre noviembre de 2010 o diciembre y ya salís con 6,8 millones de acciones con el split pasan a 68 pero es pero el split es multiplicar el número de acciones dividir el precio nominal que afectos es lo mismo la cuestión es que de 2010 a 2024 no habéis hecho ni una ampliación de capital seguís con el mismo número de acciones habéis dividido el valor nominal y multiplicado el número de acciones por el tema del split pero todo ese crecimiento de pasar de 16 a 241 millones de EBIT a 1,87 los datos de 2009 a 2023 25 millones el beneficio neto de 1,47 a 15 millones claro son tasas anuales de crecimiento en 14 años del 21 anualizado todos los años 21,21,21 EBIT da 20,20,20 beneficio neto tengo 18,18,18 es un un listón muy alto y la cotización un 23% anualizado ese es el listón de Altia ese ese camino es el que crees que se puede mantener durante unos años durante los próximos años porque porque la historia es brutal pero pero hoy estáis en un punto que entiendo que que tenéis un listón muy alto a nivel de gestión y nivel de rentabilidad que hoy por hoy lo mantenéis la cuestión es es como es como se hace si ese es el listón del 20% pues vamos a trabajar pues vamos a trabajar en ello desde luego nosotros pensamos seguir creciendo el plan de negocio que tenemos publicado desde el 24 que quedaba publicado ahora no hemos publicado más hacia adelante en realidad ya lo superamos el 23 pensamos el 24 y bueno la idea es la misma seguir creciendo cómo se podrá hacer en que si serán esos mismos números más menos el tiempo dirá la ambición es la misma hay muchas oportunidades de crecimiento hay muchos mercados en los que estamos hay incluso que vamos a decir áreas de la tecnología en las que estamos mercados me refiero incluso a mercados en España de mercados internacionales nosotros somos antes hablabas del tamaño que es importante eres grande pero como se suele decir comparado con quien al descuento pues con quien te compares evidentemente hay operadores mucho más grandes que nosotros nosotros vivimos en el mundo de las grandes operaciones y en ese mundo de las grandes operaciones hay competidores enormes competimos con mejores y ahí tenemos mucho recorrido desde el punto de vista de decisión empresarial la idea es insisto y tú antes hablabas de un tema de la ampliación de capital que sí puede ser interesante hacerla de hecho nos lo planteamos después de hacer la operación de neumático lo que pasa es que no encontramos un momento lo planteábamos hacer pues fíjate a tres a lo que sería cotización de tres euros pero en aquel momento pues los colocadores con los que contactamos pues no acababan de ver hablaban de 2,7 tal parecía que ya tres pues era un buen precio ¿no? sí sabía lo que estaba viniendo ¿no? lo que va a venir y entonces al final lo dejamos ahí no lo hicimos seguimos pues pues utilizando algo un poquito de financiación tradicional en este caso bancaria pues para las operaciones de cimiento inorgánico que hicimos de PIDOS o sea PIDOS pero pero bueno yo creo que sí puede ser bueno también además darle más recorrido que haya mayor free float desde el punto de vista del accionista pues puede tener sentido ahora la pregunta es ¿cuándo? ¿por qué? yo creo que vendrá vinculada a algún tipo de operación pues crecimiento inorgánico que hagamos próximamente pienso que esa puede ser una una vía que se plantee nuevamente pues de una posible empresa has comentado evidentemente esto es como todo no hay crecimiento bueno ni crecimiento malo la cuestión es yo siempre pongo en valor la gestión de Altia la gestión empresarial que lo que hace lo hace con sentido y no es bueno por sí comprar una compañía no es bueno por sí solo centrarse en el crecimiento orgánico las cosas hay que hacerlas con sentido y bien como el internacionalizarse yo me acuerdo al principio cuando nos conocimos que solo tenía negocio en España y que era muy claro dice lo haremos cuando tenga sentido para el sentido para nosotros que lo queramos hacer bien y llegará o no llegará pero lo que tenemos claro es que lo tenemos que hacer bien lo que hagamos ya es difícil tener claro eso para luego aventurarse en cosas que no sabes cómo van a salir de inicio siempre puedes tener mala suerte lo que hemos hablado y que las cosas salgan mal para eso está el trabajo y enderezarlo dos adquisiciones muy importantes en 2022 Warwood y Bill Momatica en 2020 en Oasis en su momento cuando salisteis otro call center súper importante para poder crecer es que estas preguntas a veces son muy genéricas pero cómo cómo hacéis el tema del crecimiento inorgánico qué es lo más difícil a la hora de integrar a la hora de seleccionar el precio yo creo que a veces es lo de menos dentro de que esté dentro de un precio razonable pero yo creo que la gestión de integración y de conseguir sinergias pues 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 es complicado hacerla que es que la teoría está muy bien y los Excel están fenomenal pero luego hay muchas dificultades cómo lo conseguís cómo afrontáis ese crecimiento inorgánico y evidentemente entiendo que para futuro es otra pata de crecimiento que tenéis muy en cuenta Pues sí sin duda a ver lo primero es que nosotros no ponemos nunca en ningún plan de negocio nada vinculado al crecimiento inorgánico por lo tanto eso nos quita la presión de decir oye hemos dicho que íbamos a hacer esto ahora solo damos siempre cifras basadas en crecer orgánica de tal manera que oye si aparece algo interesante lo haremos y si no aparece no lo haremos segunda clave tenemos digamos un equipo propio también dentro de la compañía ya dedicado full time a este tipo de análisis ¿no? tampoco es que estemos haciendo muchas yo creo que para hacerlo bien y seleccionar bien y escuchar y hablar con todos los interlocutores que hay ofreciendo cosas pues yo creo que eso es muy importante porque hay un dato que también es y además es sorprendente yo lo oí en varios varios foros escuelas de negocios que es decir el 70% de las operaciones de mané no aportan valor al que las compra total y ¿dónde está el valor en mi opinión? para mí el valor en una empresa como la nuestra no está tanto en la compra no quiere decir que vayas a comprar en plan mané roto y compres lo que tal sino en la ¿en la? ¿perdón? en la integración yo creo que el valor realmente lo vas a capturar en el trabajo de integración los precios de compra pues entre comillas el toro ya está muy toreado todo el mundo sabe ponerle los valores hay mucha gente en la industria de le mané y chollos entre comillas no vas a encontrar ninguno porque pretende no sé encontrar un chollo para comprar un piso en la calle serrana porque el metro está tanto si es una casa para reformar pues estará tanto si ya está acabada y es un edificio nuevo es un mercado que todo el mundo tiene las claves pues en el de mané de empresas de PI de tal más o menos está todo muy trabajado entonces ¿dónde está el valor? yo creo que el valor está realmente en la integración ¿y qué quiero decir con esto? ¿o qué hacemos nosotros? yo creo en una integración que podríamos llamar profunda hay como integraciones de cuentas donde bueno pues al final vas metiendo compañías y poco más que integrar las cuentas vamos a decir de equipos de procesos de tecnología tratar de integración cultural etcétera y muchas veces por esa velocidad que se le quiere imprimir a ese crecimiento orgánico pues bueno pues vas a ese tipo de operaciones donde vuelvo a insistir integras cuentas integras evitas realmente yo creo que el valor lo capturas integrando en profundidad las compañías pero claro evidentemente eso tiene más dificultad mucha más dificultad puedes encontrar dificultades de convenios de personas de formación de oferta de cruces de operaciones y de todo lo que tenga que ver con la política comercial de la compañía hay que trabajar mucho nosotros lo hacemos así también con esa visión que te decía al principio de largo plazo nosotros en realidad tampoco tenemos prisa no estamos haciendo una operación si nosotros estamos en un esquema más de empresa vamos a decir familiar se acaba de montar entre comillas es primera generación pero más en esa idea que puede tener una empresa familiar que es largo plazo sobre todo podríamos decir una gran característica es largo plazo frente a lo que pueden ser operaciones vamos a decir de fondos donde los plazos son más cortos no puede entrar tiene que salir por su propia naturaleza en un número de años y tiene que enfocar digamos su presencia en la compañía y por lo tanto su gestión su management de otra manera nosotros jugamos más a ese largo plazo entonces yo creo que eso también cambia un poco el cómo nos planteamos las integraciones no lo que buscamos y qué hacemos con eso que buscamos o que acabamos entonces bueno pero bueno una vez más esto es casi como lo que te decía antes de la salida más pues hay muchos caminos para llegar a Roma o sea que esto sea lo bueno y el otro sea lo malo nosotros creemos en esto y seguimos este camino igual que en su día pues seguimos el camino de iniciar la vida cotizada y estamos contentos en ella mucha gente nos ha propuesto entrar aquí y salir salir de la vida cotizada lo hacemos esto lo hacemos más grande lo salimos más adelante yo creo que estamos en el camino que en un buen camino no digo que sea el único buen camino pero estamos yo creo que en un buen camino que nos ha funcionado y que evidentemente se puede mejorar ajustar etcétera pero que llevamos decías que chollos no hay pero sí que hay oportunidades y luego yo creo que en España hay una legislación un poco complicada en el sentido de que cuando ya hay empresas que llevan 20, 30, 40 años con gente ya con una edad que por lo que sea lo quiere dejar hay como cierta dificultad en la transición familiar la cierro la vendo que hago con la empresa ha sido mi vida pero ya tengo 65, 70, 75 años yo creo que ahí no sé si hay un nicho ahí hay nichos en startups también cuando has dicho por centrarnos en chollos no pero oportunidades sí y luego dentro de las oportunidades saber elegirlas y luego la tercera derivada es la integración que es un trabajo de oye hemos hecho una compra necesitaremos uno o dos años de integración va a haber problemas y hay que gestionarlo hay que trabajarlo entonces a nivel de oportunidades entiendo que sí no sé cómo lo ves este tema totalmente de acuerdo hay oportunidades yo me refería a algo que alguien pueda pensar que el valor lo vas a capturar por comprar algo de 100 a 50 está claro no hay outlet para entendernos esto no es un outlet que hay oportunidades sí pero la gente la sabe poner en su valor luego para tú capturar valor como funcionista de la parte que compra pues para mí la clave sobre todo es la integración la integración con todo lo que lo que significa ¿no? Ordorda por lo de Warpute y Bilbo Mática ¿qué nos puedes decir que ha aportado a Altia esas dos las dos últimas? nosotros siempre decimos que aportan vamos a decir capacidades tecnológicas o mercados ¿no? mercados clientes territorios etc Bilbo Mática pues nos aporta tres cosas nos refuerza por un lado toda nuestra presencia en el norte que ya estábamos con oficina en Euskadi desde el año 2001 ya llevábamos allí muchos años pero evidentemente ahora hemos pasado claramente a la Champions de las de los de los de Euskadi nos aporta Navarra que no estábamos eso en cuanto a territorio en cuanto a territorio sigo también con Bilbo Mática nos aporta un negocio en Madrid que nos refuerza nuestra oficina en el norte nosotros en Madrid ahora pues ya cercano de 100 profesionales es una propuesta muy potente pero Madrid es muy grande o sea Madrid puede ser mucho más grande es la mitad del mercado de España y creciendo hoy es el gran gran motor económico de España la tendencia de crecimiento pues muy importante en lo nuestro es más de la mitad no tengo un número exacto pero equivoco en absoluto y nos aporta también pues un refuerzo algo que nosotros hacíamos también en Europa en instituciones europeas en agencias europeas de Altia estaba muy presente pero Bilbo Mática también de hecho ya teníamos algunos consorcios conjuntamente entonces ahí a día de hoy la realidad es que en el 100% de agencias europeas estamos trabajando uno de los dos o los dos ya cortados las marcas nos aporta también pues competencias en áreas por ejemplo que no tenemos muchas veces una de las claves que hacemos es en su momento cuando vino Noesis nos aportó entrada en calidad de software que no estábamos nos aportó una entrada fuerte en low code que no estaba nos reforzó en áreas de data analytics que estábamos pero estamos mejorados en el caso de Bilbo Mática también poner un ejemplo y podría más pues nos aporta en lo que tiene que ver con sistemas de información geográfica nosotros en ese área no lo estábamos tocando tenemos un muy buen posicionamiento y una gran capacidad nos ha reforzado en áreas que tienen que ver con gestión de contenido gestión documental donde sí estábamos pero ellos también nos refuerzan un poco en la línea que te decía Data Analytics ese es el caso de Bilbo Mática en el caso de Wirewood nos aporta sobre todo en la Administración General del Estado y muy particularmente en el mundo de la seguridad defensa fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado etcétera ahí tienen un expertismo muy grande muchos proyectos mucho conocimiento y es un área donde también está Bilbo Mática pero ahora tenemos un área muy potente que además permite digamos tener un relato un discurso internacionalizado el mundo de la seguridad de la defensa es muy específico no es generalista bueno generalista casi hay muy pocas cosas yo siempre digo nosotros no somos generalistas somos multiespecialistas pero hay que decir que hacen falta muchas referencias si tú vas a otro país europeo y estás hablando de todo lo que estás haciendo en este ámbito aquí pues es fácil que te escuchen porque ya tienes un conjunto de referencias muy potente entonces esa es un poco la gran aportación o la aportación diferencial en este caso de Wirewood que en este caso también estaba centrada pues en lo que es Madrid en el caso de Wirewood diferente a lo que lo que te he contado de Bilbo Mática pues está prácticamente concentrado en el negocio y en ambos casos pues son empresas que conocíamos y seguíamos desde hace muchísimo tiempo Wirewood ya llevábamos hablando habíamos hablado en otra ocasión hace mucho tiempo y Bilbo Mática es una empresa de hecho con más años que nosotros se había fundado un poco antes y es un caso pues de tú decías antes en cuanto a oportunidades ¿no? pues de de una propiedad que ya Víctor Mar Partida con 80 años o sea que que ha trabajado que ha luchado por su proyecto que tal y llega un momento que oye o sea a buscar un buen camino para mis clientes para mi gente para la gente que trabaja conmigo y para mi proyecto quede en buenas manos pero un proceso seguido por ellos o por las empresas al término llegámonos no sé cuántos participaron sé al menos cinco pero no sé si tú subo más en otras fases porque todos seamos uno de ellos no tengo claro y eso es lo que buscan ¿no? es decir al final para mí la cultura de la empresa saber que lo que pretendes incorporar va a encajar contigo es la clave ¿no? porque su objetivo no es repito agregar vidas cifras que parezca con la idea de que luego eso parezca que creció mucho y no sé gustarle luego la salida no la salida somos nosotros mismos nosotros compramos para asumirlo nosotros pensando en que va a ser nuestro y que vamos a seguir en el muy largo plazo pues gestionando ese negocio y todo ese equipo de gente el equipo directivo pues cómo se ve con nosotros eso es claro si están pensando en marcharse pues creo que ahí tenemos ya un problema nosotros eso por lo menos no lo vemos gusta que los equipos directivos a lo mejor la propiedad Víctor Malpartida que te ponía antes como ejemplo evidentemente se fue no es si pues se fue uno de los socios el fundador más mayor que ya no está haciendo nada digamos gestionando su patrimonio no está haciendo nada me refiero en el sector pero los otros se han quedado y están ilusionados y ya llevamos hicimos no sé cuatro años juntos pues seguimos otros cuatro años etcétera yo creo que esa parte es muy importante y le damos mucha importancia y lo que me sorprende y me parece espectacular es que lo habéis hecho todo a pulmón es que es lo que decimos en estos 14 años ni una ampliación de capital hablabas antes de que las adquisiciones tienen que tener pues eso hablábamos que tienen que tener sentido que no es no es cuestión de unir cuentas también muchas veces las ampliaciones de capital para ciertas personas es decir oye pues es que nos diluimos es que no tiene es que no no generan valor bueno es como todo como lo del crecimiento orgánico y inorgánico si se hace bien una ampliación de capital una adquisición si generas valor perfecto pero generar valor sin hacer una ampliación de capital en 14 años y voy a volver a compartir este gráfico o no sé si se ve mejor en este otro el crecimiento de la compañía pues bueno lo que habéis crecido a nivel de ingresos EBITDA beneficio neto de multiplicar la compañía por pues eso pues en bolsa por más de 16 veces su tamaño y todo a pulmón a pulmones sin ampliaciones de capital de vez en cuando habéis subido un poquito la deuda pero siempre habéis tenido caja neta la caja neta la deuda la estáis reduciendo bueno me parece espectacular y a nivel de deuda o de caja neta entiendo que vuestro camino es volver a la caja neta que es tener más caja que deuda en principio es vuestra filosofía la deuda está bien para el momento puntual pero que cuanto menos mejor entiendo como filosofía aunque es que es como todo las cosas no son A o B en un momento determinado pero vuestra filosofía es esa y entiendo que sigue siendo así sigue siendo así nosotros somos de poca deuda no creo mucho en la deuda evidentemente es un recurso que hay que utilizar puntualmente en un momento concreto pero a mí la deuda no me gusta ¿por qué todo esto ha sido posible? bueno básicamente primero porque en los primeros años nunca hicimos digamos un reparto de dividendos siempre hemos ganado dinero de hacerlo así así fue desde el principio entonces lo que se ganaba se quedaba en la empresa que fue lo que nos permitió seguir comprando de hecho este mismo año yo creo que estamos planteando un payout si hacemos dividendos los hemos hecho siempre desde que salimos al map siempre sí que hay que decirlo que es que la subida en bolsa del 20% creo que es el 23% anualizado es solo la cotización que es que si le sumas el dividendo anual que lo pagáis en dos veces pues se va al 25 26% anualizado la rentabilidad sí sí perdona que era por puntualizar el dividendo eso lo hemos hecho siempre pero siempre hubo una política conservadora yo creo que este año el payout que vamos a hacer no me sé la tienda de memoria pero yo creo que que no llega al 24% el 5% un poco más el 76% el 6 y pico se queda dentro y para qué se queda pues precisamente para financiar todo este crecimiento eso es un poco la clave magia no hay sí magia no hay pero generáis la caja para poder hacer esa magia entre comillas porque sin caja sin caja yo siempre pues recuerdo una frase tuya que el que inventó el evita no ganaba dinero y luego puedes ganar pero luego hay que luego hay que generar la caja que el beneficio lo inventó alguien para decir y luego ahora normalizados a veces no te queda más remedio que sonreír con alguna cosa que estás viendo por ahí pero bueno no hay un único camino evidentemente pero puede ser magia entre comillas porque no hay magia pero el crecimiento de la compañía es brutal en 14 años y se hace siendo rentable cuando decía al principio de la presentación que no queríais ganar que lo que queríais es ser mejores yo creo que hay veces que hay años en los que sacrificáis todo siempre entre comillas el crecimiento por ser fuertes a largo plazo porque oye seguro que hay años que podíais haber crecido más veo ahí en el gráfico tres o cuatro años que los ingresos están ahí como muy muy estable sin crecimiento pero luego vienen tres o cuatro después que más que se duplica la compañía ahí hay un germen y un cultivar algo que te hace bueno pues ver lo que dices en hechos que es pensar de verdad en el largo plazo y ser mejores a largo plazo no en el corto entonces bueno pues los gastos las cuentas son gastos pero ya son inversiones cuando estás abriendo un mercado al final lo que se refleja en las cuentas es gasto total gastar Francia que estamos abriendo ahora vas a gastar en Holanda vas a gastar ya es una inversión o sea que si nosotros estuviésemos tratando de poner el número bonito lo podríamos hacer mucho más bonito cortando muchas de esas cosas buscando ya más una venta de compañía voy a ordenar todo esto me deshago de todo esto buscando que luego todo eso se multiplique una posible venta los números podrían mejorar porcentaje importante de dos dígitos y no empezando por uno si estamos gastando pues en abrir Europa América dentro de España en sitios en regiones donde solo estamos haciendo proyectos pero no tenemos presencia con equipo propio oficina dirección comercial etcétera etcétera como puede ser Andalucía en Levante estamos pero se puede estar más etcétera todo eso es gasto desde el punto de vista de cuentas es gasto en realidad es una inversión en esa línea de largo plazo y de pensar en el pasado mañana total y como empresa comoditizada bueno empezaste con el noventa y tantos ahora tienes el ochenta ochenta y uno ochenta con algo de la compañía pero por el camino llegan dos inversores muy relevantes como fue Rambam Nani en los últimos años último año más o menos pues Josefa Ortega la hermana de Amancio Ortega como se llega a ese tipo de inversores llegan ellos lo que nos puedas contar pero entiendo que es que es importante para vosotros tener ese respaldo seguro que se os han acercado muchísimos inversores pero al final han entrado dos que siguen en la compañía una reciente y Rambam Nani ya lleva años aunque redujo la participación para vendérsela si no me equivoco a Josefa Ortega pero se mantienen dentro de la compañía dos figuras que entiendo que os aportarán mucho y como se acercan no sé lo que nos puedes contar de ese acercamiento y esa inversión de estas personas pues se puede contar lo que lo que ha pasado generalmente que es la mejor manera de contar yo efectivamente pasé del cien al cien previo a la vida cotizada el 85 aproximadamente la OPS del 2010 antes decías un call center compramos un data center data center perdona a Vodafone sí perdón he comprado comuniteli etcétera también viendo la apuesta de lo que son servicios en la nube y en definitiva algo que no veíamos como moda sino como tendencia y que está más que consolidada a día de hoy pero que en el 2010 no estaba tan claro de hecho habría un gran operador que estaba deshaciendo donde la idea era oye la gente no va a tener infraestructura tecnológica física en su casa va a tener algún sitio entonces hay que hay que trabajar esta línea y también pues una buenísima inversión recuperamos la inversión muy rápida y esos aquellos 2.600.000 euros que captamos de ampliación de capital los gastamos íntegramente en comprar algo que en un año medio y medio habíamos recuperado todo fue una historia de te decía que en aquel momento yo paso a tener el 85 y después por el funcionamiento del proveedor de liquidez fui cayendo hasta el 81 digamos contrapartida pues a los movimientos la demanda de hace pero realmente yo nunca vendí ninguna acción de las mías 80 cuánto que no sé exactamente rondando el 80 consecuencia de lo que fue la ampliación de capital más el funcionamiento del proveedor historia de Rambanani Rambanani nosotros no le buscamos entran comprando en mercado todo lo compraron en mercado para ningún no sé si en algún momento algún fondo le vendió una parte porque estoy hablando de un millón de euros lo llegaron a hacer de esa manera y poco a poco poco a poco a mí me avisaron cuando tenían el 1% era absolutamente desconocedor yo no tengo acceso a la lista de accionistas que tengo porque no es un informe que esté pagando y viendo quiénes son los accionistas quien quiera serlo entonces Ramban cuando tiene el 1 nos avisa y a partir de ahí sigue, sigue, sigue siempre creyó mucho en la empresa en el sector por el consejo pues no recuerdo si tenía un 5 o menos porque yo no tengo ningún problema yo creo que es alguien que viene a ayudar porque está poniendo un dinero y seguro que nos va a hacer yo creo mucho en la amplitud a la hora de que es más que la diversidad la diversidad ahora tiene otros componentes otra yo creo que amplitud es sumar al fin y al cabo con muchas maneras con muchas maneras de ver las cosas con gente que está fuera que te ve de una manera y tú aquí estás dentro y con la mejor intención del mundo pues también no la ves de otra no estás en lo cierto yo creo que te enriquece muchísimo todo lo que puedas aportar siempre que seas capaz de coordinarlo adecuadamente te va a hacer muchísimo mejor ¿no? entonces Ramban va digamos a través de distintos vehículos va digamos aumentando su posición y recientemente el año pasado pero que tampoco lo buscamos nosotros pues aparece la figura de otro family office en este caso de José Ortega con lo cual y que le compra más o menos la mitad a Van Nani ¿no? que también él viene con diferentes vehículos en alguno de ellos pues otros socios querían salir hacer otra cosa ¿no? y bueno se arregla de esta manera cual hoy la foto es pues hay tres vamos a decir un inversor digamos de mayor porcentaje que soy yo mismo presidente de la compañía y en la dirección ejecutiva de la misma dos family office con visión de largo plazo de estabilidad los dos en el consejo y que estamos encantadísimos con ellos son gente pues muy buenos ¿no? el joven consejo Carlos Becedo es una persona que aporta muchísimo los dos aportan muchísimo a la reflexión al análisis que son gente pues que es una suerte tenerlos aquí con nosotros y luego el resto pues de accionistas que tienen acciones digamos por debajo de es un poco la foto como fue pero como vinieron pues la verdad es que vinieron ellos a nosotros nosotros no fuimos a buscar que bueno y hablando como empresa cotizada que al final parece que la cotización manda y lo que manda son las cuentas de las empresas al final es una foto que a veces sales bien a veces sales mal pero si las cuentas van bien y el proyecto a largo plazo funciona eso es lo que hay valor y luego pues bueno el tema de las valoraciones de las compañías los análisis la cuestión es que volviendo otra vez como empresa cotizada estamos hablando que tienes el 80 entre estos dos family office tendrán otro 10 11 algún fondo más o menos capital libre podemos decir que hay un 5 un 6 un 7% más o menos ¿cómo lo veis esto? porque a mí no me preocupa estar en una compañía en la que hay un free float muy pequeño pero sí que entiendo que el tema del split y el tema del crecimiento y el verte con la ilusión de seguir y el largo plazo ¿cómo veis el tema de la cotizada el free float el tema del split ¿cómo ves Altia más abierto? para que sea más abierto tú tendrás que reducir de alguna manera ¿cómo ves esto? yo creo que el futuro será ese yo creo que sí que es algo que puede mejorar y que debe mejorar tendríamos que tener más accionistas y más acciones más allá de mi posición o de la posición en este caso de estos dos familiares yo tampoco tengo ningún problema en tener menos de hecho te lo decía antes nos lo planteamos me pillas no sé si fue el año pasado o el anterior cuando hicimos todo este análisis fue el año pasado al principio porque un poco veíamos que las valoraciones que nos estaban dando dos grandes casas en el sentido de cuál podía ser la colocación pues hombre nos estaba situando era previo al split todo esto que te estoy diciendo pero ya vamos a decir aplicado el split estábamos hablando de 2,7 ¿no? nosotros hablábamos de 3 parece porque nosotros evidentemente sí sabíamos lo que veníamos sí sabíamos cómo estábamos y de hecho con la confidencialidad que tienes que tratar esto con ellos si les estábamos dando visibilidad de cuál era el estado del negocio de estas cuentas que acabamos de presentar que estamos hablando de unos números muy distintos a los que está bien y tal entonces no llegamos ahí a ese acuerdo o entendimos que no era el momento y seguimos solos pero quiero decir te lo cuento al hilo de que la voluntad no es un problema yo no iba a ir a esa ampliación de capital precisamente digamos para dar entrada a más actores que yo creo que nos van a beneficiar por lo tanto dicho todo esto ese será el camino ahora sí me dices ¿cuándo será el camino? ¿este año? no, pues ahí será este año el año que viene en qué operación etcétera yo vuelvo a insistir en la idea de largo plazo nosotros seguimos confiando en crecer en crecer y además en mejorar la rentabilidad que creo que es buena la nuestra pero yo creo que se puede hacer mejor y yo se lo digo a mis equipos se puede yo no creo yo creo que es en el triángulo mágico yo a veces lo pongo como con tres vértices que digo vale, quiero crecimiento pero quiero rentabilidad y quiero control de gestión porque hay veces que alguno te pretende demostrar que si haces una cosa la otra no puede ser no, tiene que ser o sea, yo creo que tenemos que pintar ese triángulo y decir no, aquí hay que jugar siempre por aquí dentro no por fuera un vértice es el crecimiento otra rentabilidad y otro y las tres cosas son posibles y hay que trabajar para que todo eso tenga un equilibrio no me vale eso no, es que si vamos crecemos mucho palmamos pasta o no, no esto no lo estamos haciendo mal yo creo que que tenemos oportunidades de facturar más y de ganar más por futuro en eso estamos y espero que este mismo 24 podamos mejorar mucho bueno, mejorar no, solo mejorar porque recordemos es que están también daos la enhorabuena por la información que hay al mercado que es brutal hay muchísima información muy bien presentada muy clara en cantidad en calidad en todo decíamos que 2023 habéis superado los ingresos de 2024 del plan de 2024 ya estáis por encima de esos ingresos que presentasteis en el plan de negocio sí que el EBITDA y el beneficio neto está por debajo de 2024 pero muy por encima de lo que se quería hacer en 2023 el tema es si veis lo que me acabas de decir de decir oye, vamos a intentar mejorar márgenes aunque ya hemos mejorado márgenes en 2023 queremos seguir mejorando márgenes y es que es brutal aunque sean pequeñas mejoras solo mejorar una décima una centésima es brutal porque es mantenerte en unos estándares muy altos de rentabilidad cuando la compañía sigue creciendo al nivel que está creciendo yo creo que se puede hacer yo lo creo y además yo siempre hago dos reflexiones mía nosotros y otra externa yo me confieso un gran admirador de Amalfi Ortega y tengo la suerte de trabajar o de que esta empresa trabaje sea un proveedor de ellos desde hace muchos años en diferentes años y yo muchas veces creo que un valor diferencial de ellos es estar permanentemente no conformes con lo que tienes porque tú con esos resultados podrías decir oye soy un crack que me estás contando compañeros no no y siempre creen que se puede hacer mejor y siempre creen que se puede hacer y nunca están 100% contentos porque siempre se puede mejorar pues eso es lo que eso lo tenemos así que si ahora ya me salgo de lo externo que lo conozco vamos a decir mucho menos evidentemente pero si lo conozco por cercanía y por esa admiración que siento que tratas de saber y de conocer todo lo que llego a mi propio compañero creo que todavía no hemos capturado yo que sé sinergias de las integraciones es que aún quedan por capturar y de hecho tenemos una línea de trabajo exclusiva liderada por miembros del consejo de administración de seguir profundizando eso quiere decir que ya está acabada la integración que va en absoluto todavía quedan muchas inercias tanto en el capítulo de ingresos como el de gastos y siempre 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 se puede hacer y afortunadamente nos dedicamos a algo muy dinámico de muchas oportunidades que además nosotros también necesitamos utilizar nosotros también tenemos que utilizar la energía artificial en nuestros procesos procesos de todo tipo de aprovisionamiento de administrativos y de producción de software claro que se puede hacer mejor y de hecho hay gente que lo hace mejor sigamos no podemos dormirnos en los laureles para nada nuestros números son de dormirnos en los laureles los que podrían hacer y ahora vuelvo a decir con unos números bestiales de sigues creciendo sigue creciendo y sigues mejorando ¿y por qué? pues porque su ADN de compañía su cultura de compañía es esa se pueden hacer cosas mejor y se puede capturar más valor y se puede ser más equipo pues yo es una idea que tengo muy clara creo que es todo posible creo que es posible hacerlo controlando la gestión creo que es posible crecer y creo que es posible también ser más renta y desde luego no voy a probar nunca en mi plan que se nos vaya de eso esa es mi idea y sinceramente creo que se puede hacer y nosotros tenemos oportunidades de mejoras un otro que bueno que bueno escucharlo este dos cosas ya para terminar el mercado continuo lo veis no lo veis el dar el salto del BM Growth al mercado continuo ya tenéis un tamaño que ha habido compañías que con ese tamaño un poquito más ya lo han dado entiendo que es como el río fluye de manera natural y llegará como las adquisiciones y como lo que habéis hecho pero entiendo que con esa visión con ese sentimiento que nos trasladas de oye queremos seguir siendo cotizados pues el mercado continuo se acerca se acerca o no no sé qué me puedes decir yo creo que se acerca el ejemplo del río me vale yo creo que esto va a llegar evidentemente a hacer falta más free float quizá hace falta más volumen también más tamaño y más tamaño de compañía yo estoy seguro que lo vamos a conseguir de hecho nosotros aunque no hemos publicado si tenemos un plan con lo que queremos hacer en los próximos años pero nosotros nosotros si tenemos internamente un plan en el 2017 pero normalmente al mercado vamos publicando de dos nosotros yo creo que cualquiera que nos haya seguido analizado ve más o menos cómo son cómo somos de manera de ser si decimos cinco muy probablemente llevamos seis en el bolsillo ¿por qué? no nos gusta no cumplir yo recuerdo cuando hice el roadshow inicial la gente me decía oye tú vas a hacer dividendo ¿te comprometes? a ver yo si me comprometo me comprometo lo voy a hacer no quiero aparecer luego a los dos años diciendo oye que te dije una cosa y cambié de opinión chicos yo no soy así por manera de ser no soy así yo cuando te diga que voy a decir va a ser seguro y de hecho nosotros le dijimos pues no yo no voy a comprometer porque a lo mejor no hago dividendo todos los años porque un año decidimos que es mejor quedarnos con todo el dinero para una compra para un proyecto para crecer en un país y prefiero tener yo esa baza en mi mano y que no alguien me diga oye chicos que tú me habías dicho que vas a hacer un payout todos los años el 30% del beneficio y no lo has hecho entonces bueno yo creo que a día de hoy para lo bueno y para lo malo seguramente para las dos cosas pues ya tenemos una historia de vida cotizada al final es 10 estamos en el 24 cómo funcionamos ya se ha visto la idea es la mía para el futuro es la mía ¿acabrán de continuo? yo diría que sí ¿cuándo? no lo sé nuestra idea y repito porque esa es una reflexión también estratégica reciente gente que nos habló de cosas saliendo de la vida cotizada pues fue una reflexión que se hizo vamos a decir en profundidad es decir oye queremos hacer esto salimos o no nosotros esto nos gusta donde estamos y vamos a seguir aquí por lo tanto si te gusta donde estamos vas a seguir aquí y esto va a seguir creciendo pues prácticamente eso viene solo ahora simplemente la interrogante quedaría en el cuándo evidentemente claro que necesita más inflow etcétera etcétera es uno de los problemas que tenemos para cruzar ahora total y para terminar yo me acuerdo pues no sé cuándo fue pero es que ya van pasando los años y a lo mejor hace 8 o 10 años te escuché y cuidado con lo que dices porque un día dijiste tengo un sueño que es que Altia facture un millón de euros al año un millón de euros al día no sé si recuerdas esa frase y lo tienes muy cerca pero es que lo dirías con la compañía facturando si fue en 2014 2015 54 60 millones claro era un sueño decir oye esta compañía tiene que facturar 350 360 y puede ser en 5 en 10 o en 15 pero era como una cosa que tenías ahí que dice lo voy a conseguir se te veía como muy claro deciros joder pero lo que está diciendo no es moco de pavo ni mucho menos estáis cerca estáis en 241 millones con el crecimiento de 2024 no sé dónde llegaréis 260 270 en 2, 3, 4 años estaréis ahí sin casi casi se podría asegurar sin crecimiento inorgánico ¿qué otro sueño nos puedes contar que tengas ahí? por matizar aquel sueño yo lo decía aquí internamente les decía oye yo el día que me queréis perder de vista el día que eso pase me piro ya les he actualizado aquí que no me piro ahí sí que he cambiado de opinión hayas cambiado de opinión es bueno cuando hagamos uno al día y tal yo ya me piro ya me perdéis de vista y ya tal y lo ves muy cerca claro como creo que lo vamos a conseguir pues digo he cambiado he cambiado la cifra he cambiado la cifra no lo voy a decir aquí que si no me lo recuerdas dentro de unos años si la he actualizado para que para que me pueda quedar muchos más años pero yo es que creo mucho en los sueños efectivamente tú piensas casi vuelvo al principio de la conversación a mí me gusta mucho la palabra sueños sueño de soñar no de tener sueños y la y la palabra ilusión yo creo que son motores importantísimos yo al final del cuento pues como me acuerdo de Álvaro tantas veces y tal pues esto todo es nuestro sueño nuestra ilusión eso al final está ahí ¿por qué no vamos a soñar que esto se puede hacer podemos estar ahí y queda muchísimo recorrido también hemos hablado hoy el tamaño grande pequeño comparado con quién si yo te digo con quién somos el pequeñito muchas veces no tanto operaciones que no y hay otros que vienen en tamaño por detrás también esto de venir por detrás por delante hay gente que aporta muchísimo valor facturando un poco hay que hay que respetar mucho a la gente hay gente que aporta muchísimo valor desde muchos puntos pero si se hablamos solo de facturación no somos nadie yo creo que podemos hacer todavía mucho más y yo pienso en esa clave no solamente en ese largo plazo sino un día no estar yo y que esto siga y que digas coño pues yo fui el que arranqué aquello y tal pero vinieron otros son los otros que sigan y que hagan crecer todo este sueño volviendo a aquel sueño yo creo que lo voy a ver ojalá porque bueno yo soy muy de vida presentista un poco también por todo esto que tal el futuro el futuro ya veremos cuál es pero bueno si tuviese que apostar en este momento yo sí creo que vamos a llegar y por eso tuve que hacer una actualización de la cifra para que no me echen de la presa ya se ha avisado ¿no? ya ya se ha te lo han aceptado te han aceptado el cambio de opinión yo creo que bueno me lo han aceptado pero ya se han dado cuenta que no queda más remedio yo les he dicho oye que no me piro con 365 me tenéis que aguantar un poco lo habrán celebrado al revés de decir oye lo habrán celebrado seguro lo celebramos todos juntos la verdad es que una de las claves de toda esta historia no soy yo yo tengo el mérito de haber juntado un equipo directivo muy bueno llevamos mucho tiempo también es otra clave de nuestro proyecto muchísima estabilidad en el management visión a largo plazo mucha incorporación de gente gente de esa amplitud que te decía antes gente de diferentes generaciones unos meses soy el presidente de Mafra que decía que de Mafra había gente de cinco generaciones aquí hay gente de menos de 20 y de más de 70 nosotros debemos de ser de 6 realmente estamos pues con muchísima gente y tratando de utilizar el talento que es otra cosa que se desperdicia en España sorprendentemente en mi opinión y al mismo tiempo también incorporar a la dirección y a la reflexión estratégica a toda la gente que va viniendo gente de menos de 30 años de menos de 40 años son los conductores del futuro de todo esto pero que también tienen que tener hoy papeles importantes más allá de ejecutar proyectos también papeles importantes a la hora de pensar pues que queremos ser de mayores hacia dónde queremos ir cómo está el mercado por dónde vienen las tendencias diferenciar modas de tendencias y saber por qué cosas tenemos que apostar todo eso tratamos de incorporar a todo el mundo no evidentemente a todas las personas pero sí a todas las generaciones con esa idea de la amplitud que tenemos pues es que estaría otra hora hablando contigo se me quedan cosas en el tintero el tema del talento que me hubiera gustado hablarlo el equipo directivo que le has dicho más o menos yo más o menos todos sabemos por dónde va Altia y cómo se consigue el deporte el deporte y los valores que yo creo que son fundamentales a la hora de llevar esos valores a la gestión empresarial parece muy difícil pero creo que es muy importante todo eso por lo siento pero te llamaré dentro de uno o dos años y charlamos otros ratitos si me das ese placer si la hacemos sí claro por supuesto si la hacemos muy larga luego no te ve nadie que es muy largo tienes que editar y hacerle apaños oye mil gracias espero que por lo menos hayas pasado un buen rato yo para mí es un lujo estar contigo a hablar y de verdad que enhorabuena por lo que llevas por cómo va Altia enhorabuena a todo el equipo a todos los trabajadores 3.000 nóminas en la mochila ojo ojo que son más más son 3.600 ahora mismo y luego pues hay sobre todo en proyectos europeos como unos 200 trilas de diferentes países al final hay 3.800 compromisos al final de mes y dentro de poco 4.000 sí eso también se va a conseguir eso es como lo de como lo del millón al día oye mil gracias un placer y nada seguimos en contacto un fuerte abrazo de verdad un abrazo un abrazo